Este 2013 es tiempo decisivo para los chilenos en general. ¿Seremos una nación culta, precisa, educada o seguiremos con el caudineo mataneuronas? ¿Veremos una televisión aportante y opinante o una que ignora a las verdaderas celebridades? Esperemos que los chilenos elijan la primera opción en las dos preguntas. La Tele Según Camaño se acabó en la basura. La Tele Según Camaño